Con permiso, con respeto pa' la vieja escuela, chequea como guatú si se cuela. Ritmo pegajoso, que pone mamo' en los envidiosos, que saben que mi flow está pettoso. Ea, ea, esto es pa' que tú ea, ea, pa' que menea, ea, vamo' en la brea, ea. Canata' el máster, tira un ritmo nitido, también me adembo' pa' que vea' que me guillo'. Bien desordenao', tamo' en la calle bien guillao', borracho pa' la fiesta arrebatao'. Ee, yo to' los tempestos, que te on' del grao' he ao' palau, y del au' al au' como si sustancia'o, tú estuvieres activa'o. Con la nota arriba, en nota. Canaba, canada, 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 plan secret remained remainedексimilio' Para que vien que me, que vien que me quiero. Para que vien que me, que vien que me. Estaba en la calle bien guilla. Estamos en la calle. Bien, Guillermo